Y hola gente aquí un nuevo video para el canal y en esta ocasión les traigo esta increíble textura para su minecraft pet Bueno gente esta textura como ven nos cambia la forma de ver de cada mineral Aquí yo tenía más peces y acaban de desaparecer no se porque Bueno gente como podemos ver aquí la animación del árbol es que se mueve poquito si lo lograrán notar Tal vez ustedes las antorchas también a veces se mueven no se porque aquí no se están moviendo Lo que tiene de falla esta textura es que la antorcha como ven en medio tiene algo como transparente Pero eso no sería muy importante supongamos ya que es solo para que el mine Bueno gente aquí tenemos la textura del vidrio también Este es el normal no crean que es el negro por el borde Este es el vidrio normal el cristal normal Aquí tenemos la textura de cada mineral aquí el de esmeralda y su bloque Carbón y su bloque también Redstone Lapis lazuli Diamante Acero Y oro Aquí también tenemos la obsidiana La lava La lava El agua Aquí la animación del agua Como se ve También les quería mostrar la animación del pez globo que no es parte de la textura Pero mira Ya lo maté Se hacía un pez globo y luego Luego saltaba si no estaba en el agua Vamos a ponerle ahí como si fuera un pez de verdad Lo que les quería decir es que el carbón se camufla mucho con la piedra normal ya que se parecen Así que tienen que fijarse muy bien cuando estén minando ya que no se va a alcanzar a diferenciar casi ya que estaría en la oscuridad Y ocuparías fijarse muy bien ya que los bloquecitos negros parecen la misma parte de la piedra y es el carbón Bueno aquí tenemos la animación de la lava No es mucha pero También hace una animación de lanzar un poquito de fuego Ahorita vemos si si la hace Acá atrás tenemos las texturas de ladrillo de piedra La doquín La arenisca El bloque de cuarzo La piedra en el nether La piedra de len Y el bloque de cuarzo liso El bloque de cuarzo y el cuarzo liso se parecen mucho no se porque Lo que les quería decir también es que Las texturas de los nuevos bloques de que nos está agregando esta actualización No está completamente compatibilizada Tal vez en futuras actualizaciones de esta textura ya la traiga Porque como ven aquí el horno normal se ve bien Y el horno este el ahumador no se ve bien Pero eso si si funciona Eso ya sería un pequeño fallo de la textura La campana esa si si se ve bien Pero en el inventario no se ve No se ve bien como ven se ve muy pixelada La corta piedras también se ve hasta transparente de ahí Se mueve y todo Los animales no le cambian la textura El cielo si miren Aquí las nubes El sol Ahorita les mostraré la animación de cuando atardece Se ve muy bonito Los árboles también aquí el de abedul Esto me gustó mucho de que le hayan cambiado el color de las hojas Esto ya es una animación Esto es esa parte de la textura que a mi personalmente me gustó mucho Ya que se ve más bonito el mundo así con esas hojas Vamos a ver si volando acá se ve bien Si se ve bien Acá tenemos el desierto como se ve Y algunos monstruos ahí nadando en el agua Como podemos ver aquí Lo que les quería decir Un pequeño hack Es que si nos metemos en el agua Es como si tuviéramos visión nocturna Por ejemplo si nos metemos al agua y vemos lejos Se va a ver como si estuviera de día Ahorita se los muestro Ahorita que sea de noche También les quería decir que esto no agrega texturas para el apartado de equipo Como podemos ver aquí todo está igual Exactamente igual no agrega texturas Aquí todo exactamente igual Aquí tenemos todos los bloques Las texturas que nos cambia Si se ve bien Esto no agrega texturas Aquí las texturas de esto Aquí algunos objetos tampoco tienen textura Como sería el TNT Los pistones El soltador A esto se ve como más Más ¿Cómo se dice? Más bordeado así en los bordes Más negro, más oscuro Aquí todo Casi todo está igual también Excepto los cofres Esos sí son diferentes La mesa de trabajo Todo muy parecido Aquí las texturas de la apartado de naturaleza Los minerales El césped Todo Aquí todo está bien También algunas cosas que no le agregan textura Bueno gente Esto sería un Esto sería un nuevo apartado del canal Que sería el apartado de texturas También aquí Ahorita les mostraré Como ya dije Y les quería recordar Si tienen algún mapa Que ustedes hayan hecho O que quieran que yo juegue Me lo pueden dejar en los comentarios Y yo con gusto Lo estaré trayendo aquí Jugándolo Y les acabo de encontrar Un Tres árboles Juntos Que estaría bien Como para una casa Una casa en el árbol Si quieren la semilla Estará apareciendo En Tres Dos Uno Esa es la semilla Y las Coordenadas Por si ustedes tienen las ganas De hacer un Una casa en el árbol O explorar este mundo A ver que tiene Ahí estará la semilla Y las coordenadas De aquí En donde estoy yo Son estas Obviamente no estará Todo esto Yo lo puse Los árboles Todo esto Obviamente no va a estar También les quería decir Que estas texturas Son compatibles Con addons Eso si No Las texturas Van a ser Como estos bloques Pixelados Si nos agrega Bloques Por ejemplo Yo tengo un mundo Que le puse El addon De lucky blocks Y se ve Muy pixeleado Todo Pero si se alcanza A notar Y si funcionan Bien Dejen quito La lluvia Y lo hago Atardecer Para que vean Bueno gente Ya estamos aquí En el atardecer Como ven La La animación Del sol Estaba muy buena Se ve Muy realista Todo También les quería decir Que si ustedes No saben Como se instale Esta textura Yo en unos momentos Les estaré Trayendo Como instalarlo Así que No se preocupen Todo estará bien Así Si siguen Los pasos Tal y como deben De ser Tal vez tengan Algunos fallos Dependiendo El celular También La La memoria Y todo eso Ya que las animaciones Siempre se ocupan Memoria Y Nos haría lento Dependiendo El celular Y Nos haría lento El minecraft También Miren las sombras Muy Muy realistas Aquí La lava Todo Y como podemos ver Aquí esta la noche Ya esta la luna Saliendo Y vamos a hacer Lo que les había dicho De Del agua Si nos metemos En el agua Como podrán ver Aquí ya Todo parece normal Levantamos poquito Y ya esta de noche Esto Lo noté En un mundo En supervivencia Estaba jugando Y Me metí a una cueva Mientras estaba En un En agua Que estaba cayendo Me metí Y veía todo Clarísimo Como ven Aquí Todo oscurece Aquí no funciona También Ya que esta Todo muy lejos Así en cuevas Todo funcionaría Esto no agrega Texturas En los animales Ni en los mobs Que seria Como el zombie Y los aldeanos Y todo eso No agrega texturas Pero los bloques Eso si Se ven mas decorativos Espero les haya gustado Si te gusto El link de descarga Esta gran descripción Y también te invito A que te suscribas Si no lo estas Y active la campanita Para que youtube Te notifique Cada vez que yo suba Un video Porque ahora si Como ya había dicho Abrimos un nuevo apartado Del canal Que serian las texturas También subo addons Si no sabes que es un addon Pásate a ver mi canal Ahí subo muchos addons Y les Mostraría Como Que En que consiste Cada addon Como instalarlo Y como funciona Así que Sin nada mas que decir Vamos a mostrarles Como se instala El lado En la textura Y bueno gente Para poder instalar Esta increíble textura En tu mundo Lo unico que tenemos Que hacer es irnos A la descripción Y descargar El archivo Que les dejare ahi Ya descargado El archivo Nos vamos a la carpeta Donde se nos haya descargado En el caso Seria download Abrimos Y nos quedara Un archivo zip Lo descomprimimos Y nos quedara Esta carpeta Nos vamos a la segunda Del mismo nombre Y verificamos Que al abrirla Salga todo esto Si al abrirla Sale todo esto Nos vamos a atrás La seleccionamos Le damos a cortar O copiar Nos vamos a atrás De nuevo Y aqui Buscamos la carpeta Llamada games Que es esta de aqui A la parte izquierda Le damos Y aqui Lo unico que tenemos que hacer Seria Darle click a Mojang Y aqui Buscar la carpeta Llamada Resource Packs Aqui Como esta Estaran viendo Esta en el medio Le damos click Y aqui Ya la pegamos Le damos a pegar Esperamos a que se pegue Y como ven Ya esta pegada Ya hecho esto Nos vamos a minecraft Bueno gente Si siguieron los pasos Correctamente Estara Ya los pasos a seguir Serian los siguientes Debemos irnos aqui A los ajustes Le damos click Esperamos Aqui Bajamos la parte izquierda Y donde dice Recursos globales Le damos click Le damos click Estara cargando Estara cargando la textura Pero para estar seguro Serian el método de instalacion Muy facil En unos momentos Y activa la campanita Para que youtube Te notifique Cuando yo suba Nuevo video Porque yo subo Muchos addons Para minecraft Si no sabes Que es un addon Pasate a ver Mi canal Ahí subo muchos addons Y explico De que trata Y como se instala Así que con eso Sabras de que trata Cada addon Y que es Bueno gente Esta seria la textura Muy linda Gracias por todo su apoyo Que le estan dando Al canal Perdón por estos dos dias Es que no subí video Sino que tuve Problemas al grabar Este por ejemplo Lo grabé ayer Y hoy lo estoy grabando De nuevo De que se me Tuve problemas Al grabar Esta ultima parte Bueno gente Espero Me perdonen Por esto Estos son problemas Que yo tengo Tratare de Arreglar estos problemas Y espero Les guste Todo el contenido Que yo traigo Sin nada mas que decir Los dejo Y se me cuidan Y nos vemos Hasta otro Próximo video Hasta la próxima